Estamos esperándolo, cuando debió llegarnos desde cuando empezamos a arreglar las tierras, a sembrar, para sembrar, cultivar, comprar fertilizantes, herbicidas, insecticidas, y mire ya cosechamos hace como un mes y todo no nos llega el pro campo, el pro agroproductivo que se llama ahora, fíjense nomás, y sin embargo tiene que comprobar gastos uno, mire, es una incongruencia, fíjense nomás, tengo que comprobar gastos y no nos llega todavía el pro agroproductivo, el día 30 este tengo que comprobar, aunque no me haya llegado, aquí ya estoy comprobando ahorita, con puro y no prestado uno con caros intereses, después ahí se le van las ganancias que pudiera tener uno con lo malísima que está la agricultura, algunos llegó y a muchos no han llegado todavía, por eso tenemos más malas cosechas, porque no lo hacemos bien a tiempo, cultivos, herbicidas, insecticidas, fertilizantes, no compra el suficiente uno porque no tiene el apoyo a tiempo, no nos prestan atención, por eso estamos como estamos, la agricultura está completamente descuidada, no nomás en temporeros, en temporadero, el sistema de riego pasa igual, está muy descuidada la agricultura, como nunca con este gobierno que tenemos ahorita.